Bajo el argumento de que los precios de los combustibles se incrementaron de forma histórica, los sectores económicos aumentaron los precios de bienes y servicios, encareciendo aún más el costo de vida de los hondureños, que más del 74% de la población vive en pobreza. Sin embargo, no ocurre de la misma forma cuando se registran significativas rebajas a los carburantes. Hoy que la tortilla se da vuelta y que los carburantes comienzan a replegarse ostensiblemente porque llevamos cinco rebajas significativas, que significan un 11% de rebajas, esos mismos sectores que le echaron la culpa a los carburantes, el haberle incrementado los precios, hoy no quieren trasladarle al consumidor final esos alivios que la población está pidiendo y en tal sentido, ADECABA hoy va a pedir que las autoridades competentes comiencen a presionar para que Canasta Básica lleve un alivio de por lo menos un 5% en cada producto en el precio que actualmente ostenta. Además, recriminaron que en Honduras existe una impunidad económica. Mientras los demás sectores tienen impactos positivos con rebajar, no existe una tutela efectiva de los derechos de los consumidores, quienes terminan pagando los altos precios, generando que el poder adquisitivo de los hogares disminuya. Por los combustibles o por lo que sea, si hay una disminución en los costos de operación, ¿quién obliga o quién interviene para que el consumidor final no siga siendo afectado? Entonces, ¿qué significa que hay un aprovechamiento abusivo de alguien? Si aducen incrementos a la Canasta Básica porque los combustibles subieron, ¿quién se encarga de volver a la normalidad los precios cuando bajan los productos de los carburantes o otro tipo de insumos? Esto tenemos un problema de estructura y ¿sabe de una salida? El Estado es la única forma de frenar esto que compita. Métanle 500 millones de lempiras a Banasupro y que extienda los Banasupros a nivel nacional y que Banasupro compre como hace los productos y que compita. Vamos a ver si es cierto que no van a regular esa cadena. Por su parte, la expresidenta del COEP apuntó que estas rebajas a los precios de los carburantes evitarán un mayor crecimiento en la inflación que ya acumula, según indicadores del Banco Central de Honduras, un 10.22%, siendo el más alto en las últimas décadas y se vaticina que pueda cerrar en 15% a finales de diciembre. Gracias a Dios, el precio a nivel internacional de los combustibles, que es lo que más impactaron a raíz del conflicto Ucrania-Rusia, pues ya está bajando. Y eso de alguna manera va a detener la inflación. Es importante ver que los economistas del mundo están viendo la manera de cómo parar la inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos lo que hicieron fue subir los intereses en los bancos para bajar, para neutralizar un poco. Cabe mencionar que al menos 6.2 millones de hondureños se encuentran en riesgo de inseguridad alimentaria, siendo los departamentos de Gracias a Dios, Lempira y La Paz, con más riesgo debido al aumento acelerado de la inflación, que repercute en el costo de vida, según el Boletín de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En cámara, Javier López Parcanal 6, les informó Jamie Aguilera.